Un minuto, un segundito, que es que se me va a ya descargar el celular, lo voy a conectar. Gracias por ver el video. Listo, ya. Entonces, tenemos que saber que cada que hay una A, hay una T, siempre, y siempre que hay una T, hay una A. Es decir, si yo les pongo a ustedes esta sequidilla. ¿Ustedes qué me dicen que es la otra cadena? Acuérdenme que es una molécula de ADN. Y decimos que la molécula de ADN es una molécula doble, ¿sí? De cadena doble. ¿Por qué decimos que es de cadena doble? Porque hay dos tiras, dos tiras. Esas tiras están conformadas por esas bases nitrogenadas que se representan así. Y qué es lo que tenemos acá. O sea, que aquí tenemos una sola cadena. Y la otra la vamos a llamar cadena complementaria. O sea, que en la cadena complementaria, ¿qué iría según lo que acabamos de aprender? ¿Qué iría acá abajo? ¿Hola? ¿La T? ¿La T, la T? La T. Sí, ¿qué más? Sigue, sigue escribiendo, yo voy escribiendo. Yo no entiendo la R, esa R ahí que tiene que ver. ¿Dónde hay R? Ah, esta R es en los colores. Ya. Hay dos. Hay dos, hay dos. Hay dos R. Muy bien, listo, sigamos. ¿La T? Otra vez. Ajá. La G va a la C. Muy bien. En la C va a la G. Muy bien. En la G va a la C. En la C va a la G. Muy bien. La G otra vez. La A. La A otra vez. La T. La T otra vez. Otra vez la T. La G. La C, perdón. La C. La C otra vez. La G. La G otra vez. Y la C. Y la C otra vez. Muy bien. Así es. A esto. Muy bien. Perfecto. Entonces, cada vez que hay una A, va una T. Cada vez que hay una G, va una C. A esto es lo que llamamos código genético. ¿Sí? Esto es lo que en realidad lee el científico. Esta seguidilla de cosas. Entonces, a esta seguidilla, esto es lo que se llama, esto es una molécula de A, B, N. Esto es una molécula de A, D, N. Y a la que está acá, a lo que acabamos de hacer, la vamos a llamar cadena complementaria. ¿Sí? Entonces, lo que está al frente es una cadena líder y la otra la vamos a llamar cadena complementaria. ¡Ay! Está muy gruesa. Está muy gruesa. Entonces, una es la cadena líder y la otra va a ser la cadena complementaria. Y la manera de hacerla complementaria a partir de la cadena líder es como la acabamos de hacer. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que hay una cadena de ADN que es doble. ¿Sí? Que está compuesta por cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Que siempre citosina va con guanina o guanina con citosina y timina va con adenina. Muy bien. Muy bien. Entonces, decimos que el ADN es esta molécula doble que tenemos acá. Pero que el ADN se tiene que copiar o tiene que hacer una copia de una de sus cadenas para poder llevar la información hasta el retículo endoplasmático en el ribosoma para que se hagan las proteínas. Y miren que aquí en esta imagen finalmente ya estamos viendo el producto. Este es el producto. Las proteínas. Pero, ¿cómo se copia ese mensaje? ¿Cómo es que el ADN copia ese mensaje en ARN para que el ARN que sí puede salir del núcleo porque está afuera y le pasa algo, no le pasa nada? Entonces, no pasa nada porque tenemos la receta original. Entonces, vamos a ver cómo se copia esa cadena de ADN en ARN. Resulta que la cadena de ARN es una molécula de cadena sencilla, como así de cadena sencilla. Miren que estas son dos, como si fueran dos tiras amarradas, mientras que el ARN es como si fuera una sola. Si volvemos a la imagen de la escalera, es como si el ARN solamente fuera la mitad de la escalera. Si, el ADN son las dos partes que forman la escalera. El ARN es como si partiéramos la escalera en la mitad. Y una sola de estas hebras va a ser el ARN. Y el ARN es una molécula de una sola cadena. También tiene cuatro bases nitrogenadas, pero a diferencia del ADN, en vez de timinas, tiene uracilos. O sea, el ARN no tiene timinas, no tiene TES, solamente tiene uracilos. No tiene que, profe. Ya, ya. Vamos un segundito, vamos por acá. El ADN, en vez de timinas, no tiene timinas. En vez de timinas, va a tener uracilos. Es decir, en vez de T, la T va a ser reemplazada por una U. La T va a ser reemplazada por una U. ¿Cómo así? Miren, si esta es la molécula de ADN, que es doble, vamos a hacer como si una de estas fuera el ARN. Entonces, el ARN, ¿qué sería? El ARN sería simplemente una cadena. Sería A. 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 Yo voy a coger esta. Esta sería la misma cadena de ARN. Voy a copiarla. Porque decimos que el ARN es la mitad, no todas las cadenas, la mitad. Pero en vez de timinas, voy a colocar esto aquí en rojo, para decir que en vez de timinas, las cadenas se reemplazan por aquí. Esta sería la mitad de esta y esta sería la molécula de ARI. ¿Cuál es la diferencia? Que la molécula de ADN es doble, o sea, tiene dos cadenas, mientras que la molécula de ARN tiene solamente una, la mitad. Si la ven, esta es ARN y ADN. Ustedes le dicen, si les ponen estos dos dibujos y me dicen, diferencianme la molécula de ADN de la de ARN, ustedes que dicen, primero, si es doble, es ADN, o sea, si tiene dos cadenas, es ADN, si tiene una sola, es ARN. Y la segunda diferencia es que, si tiene timinas, es ADN, si tiene uracilos, es ARN. Hasta allí, ¿estamos entendiendo cuál es la diferencia entre ARN y el ADN? Sí, profe. Vamos a ver, entonces, cómo es que se copia la información del ADN en ARN. Porque acuérdense que la información se tiene que copiar, hay que hacer una copia para poder mandarla afuera del núcleo. Lo primero que va a suceder, como ustedes ven aquí en estas imágenes, es que el ADN se desenrolla y las cadenas del ADN se abren. Miren, las cadenas del ADN se abren. Y una cadena de estas, que la vamos a llamar la cadena molde, va a servir de base para que la otra se copie. Si lo ven, miren que las cadenas se abren. Y una sirve de molde para que se copie la otra. Y de esta manera, se va a copiar el ARN. A este proceso lo llamamos transcripción. La transcripción es la copia de ARN en ADN. ¿Cómo así? Es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Pero vamos a volverlo a hacer para que lo veamos. Entonces, ¿Qué es la transcripción? Es la copia de ADN en ARN. . ¿Qué es la transcripción? entonces la transcripción va a ser la copia de ADN a A y ¿cómo se hace eso? tenemos acá la cadena molde este es el ADN ¿sí o no? porque sabemos que es ADN primero porque tiene dos cadenas segundo porque hay timides entonces las cadenas literalmente lo primero que va a pasar es que las cadenas se abren así como acabamos de hacer aquí las cadenas se abren y una cadena va a servir de molde para la otra ¿sí? regularmente la cadena líder la que estamos acá la cadena líder es la que va a servir de molde la cadena líder que es la de arriba va a servir de molde para la otra una vez están abiertas las cadenas se empieza a copiar esto como si fuera el ADN donde hay A simplemente van T pero como en la cadena de A R N no hay T sino hay U entonces donde va una A en vez de T va U en vez de T va U el resto sigue igual donde va G va C T va G donde va G va C donde va G T va G donde hay T van A porque A si tiene ¿qué es lo que no tiene? ¿qué es lo que no tiene? un tris corrido a ver y entonces donde va U también va A ¿sí? sí a ver es lo antiguo que estoy aquí viendo aquí estas tres A en el ADN se pondrían tres T pero en el A R N va U U y U el resto sigue igual C C C C C C porque queda como corrido pero no está bien T 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 o sea, escribiendo C. ¿Y yo ando qué? Sí, es igual. Fíjate que si yo copio esto. Lo pongo acá. Para comparar solamente. Es como si fuera esto mismo. Como si fuera esto mismo. Pero, en vez de T, yo tengo U. Miren, U, U, T, T. Aquí, C, C, G, G, C, A. Creo que es aquí. C, 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 G, G, A. No sé si saben. Es que es Q. Son más gordas y más anchas. Y me corre. U, U. C, C, G, G, C, C, G, 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 A. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay tres U. Aquí no hay U. Aquí hay T. Aquí sigue igual. C, 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 G, 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 C, 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 C. Entonces, la cadena complementaria del ADN va a ser parecida a la cadena de ARN. Solamente que en vez de T, van U. Eso solamente lo coloqué para aquí, para. Entonces, voy a colocar el ARN en otro color para que lo diferencie. Profe, pero yo no entiendo. ¿Por qué la U con la T, T? No te entiendo la pregunta. ¿Por qué la U? Porque usted ahorita nos estaba explicando ahí que U con T, T. No entiendo. ¿Por qué? ¿No entiendes? Pues porque. Ajá. No es porque la de abajo es la copia de ARN, ¿no? Y como siempre sale de la cadena líder, pues como ella no tiene T, sino U, entonces tiene que ir debajo de las T. Ajá. Voy a terminar aquí y ya le termino la explicación. Listo. Miren, se abrieron las cadenas, se abrieron las cadenas, se copió el ADN en ARN. Este de abajo, ¿qué es? A-R-N. Este de arriba, ¿qué es? Es A-D-N. Una vez ya está hecho el ARN, el ARN se zafa de aquí. Se zafa, literalmente se zafa. Lo voy a colocar aquí. Se zafa. Y la cadena complementaria vuelve a unirse con la cadena que era. Al final, ¿yo qué voy a tener? La cadena de A-D-N. ¿Y esta cuál va a ser? La cadena de qué? A-R-N. Exacto. A-R-N. Entonces, al final, ¿yo qué voy a obtener? Voy a tener otra vez la cadena de ADN, normalita como yo la tenía antes, y la cadena de A-R-N. ¿Sí la ven? ¿Por qué T con U? Porque miren que esto sigue siendo ADN. Miren que el ADN es todo A con T. Pero en la cadena de A-R-N no hay TES. En vez de TES hay U. Esto que acabé de hacer aquí es lo que yo llamo transcripción. Transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es el paso de A-D-N a A-R-N. Yo copié del A-D-N, copié A-R-N. A esto le llamo transcripción. Ahora, ¿sí entiendes, Nicole? ¿O todavía no? Sí, profe, ya. Sí, no, ya, ya entendía. Ok, ahora, este proceso de transcripción, ¿dónde se hace? ¿En qué parte de la célula se hace? El proceso de transcripción lo vamos a encontrar en el núcleo. ¿Por qué en el núcleo? Porque es que el ADN no puede salir del núcleo. ¿De acuerdo? Que si el ADN sale del núcleo le puede pasar algo. Entonces, el proceso de transcripción, o sea, es esto mismo que estamos viendo aquí, que es que el ADN se copió en ARN. Las cadenas se abrieron, el ARN se copió y el artículo de ARN está solito. Solito por acá. No tiene T, sino que tiene U. Que es lo mismo que estamos haciendo aquí mismo. En vez de T, hay U. Entonces, este proceso de transcripción, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en el núcleo. ¿Por qué en el núcleo? Porque el ADN no puede salir del núcleo. No tiene T, sino que está el núcleo. Pero con el ADN no puede salir del núcleo. Pero con el orden del núcleo, también se lleva a cabo en el núcleo. Porque el ADN no puede salir del núcleo. Se lleva a cabo en el núcleo. El proceso de transcripción se lleva a cabo en el núcleo. Hasta allí queda claro que es transcripción en la copia de ARN a ARN. Muy bien. Listo. Ya se copió el ADN, el ARN, ya tenemos la cadena de ARN. El ARN, que es la copia que le sacamos a la receta de helados, aquí ya va la copia de la receta de helados. La receta de helados la llevamos para dónde? Pues para la planta. ¿Para dónde es que queda la planta? La planta queda aquí, en el retículo endoplasmático. Entonces el ARN sale del núcleo y se va acá para acá, para el retículo endoplasmático. Aquí en el retículo endoplasmático se le entrega a los ribosomas. Estos punticos que vemos aquí son los ribosomas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ribosomas. En este dibujito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero aquí hay como una sombrita de algo que se llama ribosoma, que es esto que está aquí, como una puntita. Está como una sombrita al fondo. Este es el ribosoma. Al ribosoma llega el ARN. Y el ARN empieza a leerse. Es decir, háganse cuenta, es lo mismo, es lo mismo. Si llega la receta ya en la cocina, entonces el señor que está en la cocina comienza a leer. Ah, mire, aquí la receta dice que el helado va a llevar leche. Ah, pues echemos leche al helado. ¿Qué dice? Que tres cucharadas de azúcar. Ah, se le echan tres cucharadas de azúcar. No, que le echen un poquito de esencia de coco. Ah, se le echa esencia de coco. Que no, que hay que echarle coco rallado. Ah, pues le echamos coco rallado. ¿Qué crema de leche? ¿Sí? Se le van adicionando los ingredientes. Según lo que dice la receta, se le van a poner ingredientes a esos helados. Ah, esta cosa me parece muy bien. Bueno. Voy a copiar esto y lo voy a llevar para acá. A ver si mejora la imagen. ¿Qué serían los... En el A, E... Cuando llega el ARN al ribosoma y el ribosoma empieza a leer esa información, ¿qué será lo que lee? Resulta que yo les decía a ustedes que las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿verdad? Entonces la receta, este ARN lo que lleva es la información de qué aminoácidos se le va a echar a esa... A esa receta. Mira que esta imagen se ve muy fea. No sé qué le pasó. La imagen que yo pegué era muy bonita. Voy a buscar esa otra imagen rápidamente bonita. Entonces decíamos que, ¿qué es lo que le llega al ribosoma? Le llega la información del ARN. ¿Y qué hace el ribosoma? Empezar a leer ese ARN. ¿Y qué información lleva el ARN? De qué aminoácidos lleva cada uno de esas proteínas. Ya recordame entonces qué son los aminoácidos y cómo están hechas las proteínas. Esto abre. Recordemos que las proteínas son como una cadena larga, larga, larga de algo que pareciera que fueran como... Es esto mismo, miren. Cada una de estas pepitas, cada una de estas pepitas va a ser un aminoácido. Y muchas pepitas juntas van a ser una proteína. Entonces, ¿qué información tiene el ARN? ¿De qué pepita va a llevar una proteína? Van a ver que cada pepita es diferente porque cada pepita recibe un nombre diferente. Entonces, la información que lleva el ARN es de qué clase de pepita va a echarsele a esa proteína. ¿Con qué pepita va a llevar este collar? Esa es la información que tiene el ARN. ¿Con qué pepita se va a formar este collar? ¿Cómo así? Resulta que necesitamos la proteína del color de ojos y el color de ojos va a ser verde. Entonces, el ARN lleva la información proteína del color de ojos verde. Llega acá al retículo endoplasmático y el ribosoma empieza a leer esa información. Ah, la proteína del color de ojos verde lleva esta pepita, lleva esta pepita, lleva esta pepita, lleva esta pepita. Y así forma la proteína del color de ojos verdes. VWAXI Muchas gracias T krogués Y ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿cómo así que cada una de estas imágenes de esas pepitas va a ser diferente la otra y por qué? ¿Y cómo es que el ADN me va a diferenciar entre una pepita y la otra? Resulta que hay algo que se llama el código genético. Y lo que estamos viendo aquí en esta pantalla es el código genético. ¿Qué es el código genético? El código genético va a ser esta cuadra. Si ustedes ven, todas y cada una de las combinaciones de tres letras del ARN va a tener un significado. UUU y UUC se va a representar por algo que se llama penilalanina, que se va a representar con estas letras, PH, penilalanina. UUA va a llamarse leucina. Estas combinaciones van a llamarse serina, estas combinaciones trionina, todas estas combinaciones cisteínas, argenina, preolina, metionina, trionina, lisina, ácido aspartico, glutamina. ¿Sí? Cualquier combinación de tres letras que a ustedes se les ocurra con las letras del ARN va a tener un significado. A estas tres letras, a la combinación de tres letras o a la separación de cada de estas tres letras, le vamos a llamar codón. Tres letras del ARN le vamos a llamar codón. Voy a llamarme esto para el tablero para ser más explicativa aún. Tres letras del ARN le vamos a llamar codón. Tres letras del ARN le vamos a llamar codón. ¿Qué pasó? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me están escuchando? ¿Qué hace? Sí, acá se me salió, se me salió un momentico el, se cayó un momentico el internet. Ok, entonces, voy a pegar esto acá para que entendamos qué es lo que le estamos hablando. Me volvieron a escuchar, se me olvidó caer el internet un momentico. Por favor, por favor, háblenme para saber qué es lo que está con ustedes. Sí, profe, yo la escucho. Ok. Profe, yo también te escucho. Ok. Entonces, voy a tomar como ejemplo lo que ya hicimos hace rato. Este es el código genético donde cada una de las combinaciones de tres letras va a tener un significado. Un significado, siempre. Cualquier combinación de tres letras que a ustedes se les ocurra va a tener un significado. En este caso, que tenemos el ARN, vamos a dividir esto de tres en tres. Entonces, ahorita que tenemos el ARN, vamos a dividir esta cadena de tres en tres. Entonces, tres, 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 tres y tres. A cada una de estas combinaciones de tres letras le vamos a llamar codón. ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, profe. Hola. Hola, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Qué pena estarles preguntando. Lo que pasa es que acá me apareció un letrero como si estuviera desconectada. Entonces, no sé si sigo conectada o no. Cara, ¿a ti cómo está apareciendo? Profe, sí te escucho. Ok. Entonces, acuérdense que los nucleótidos, acuérdense que los nucleótidos, que cada uno de estos, ¿sí? Cada letra la vamos a llamar nucleótido. Cada uno de estos es un nucleótido. La combinación de tres nucleótidos la vamos a llamar codón. La combinación de cada tres nucleótidos la vamos a llamar codón. Entonces, cada codón va a tener un significado. Vamos a ver entonces en este ARN qué significado tiene. Entonces, llegó el ARN, llegó al ribosoma y el ribosoma empezó a leer literalmente la información y empieza. UUC, ¿qué significa? Nos vamos para el código genético. UUC. Vamos a encontrar que UUC... Vamos a encontrar que UUC significa fenilalanina. Alanina. Hola, ¿me escuchan? Voy a colgar y voy a volver a meterme porque se me está conectando y desconectando cada ratito el internet. Bien. Gracias. 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 Entonces, volvemos a retomar. Cada tres nucleótidos es un codón. Cada tres nucleótidos es un codón. Entonces, empezó el ribosoma a leer. U, U, C. Entonces, vamos para acá. U, U, C. U, U, C. U, U, C. U, U, C. Listo, lo encontré. U, U, C. U, C. ¿Qué significa? ¿Dónde está U, U, C? Ya se los muestro. U, U, C. Mírenlo. Aquí está. ¿Lo ven? U, C. U, C significa fenilalanina. O sea que a esa proteína yo le voy a echar fenilalanina. Ahí está representado por F, por PH. Listo. Entonces. Sigue leyendo. G, C, G. G. Por acá, G. No está aquí. Vamos acá. G, C, G. Ah, aquí está. G, C, G. ESG, ESG significa alanina, o sea que a esa proteína yo le voy a echar alanina que está representado por AL. A esa proteína le voy a echar alanina. Seguimos leyendo. G-A-A. Vamos por acá, donde está G-A-A. Aquí está. G-A-A. ¿Cómo se llama este? Glutamina. Entonces le echamos a S-G-L-A. G-L-U. Perdón. Glutamina. Seguimos leyendo. U-U-U. Seguimos leyendo. U-U-U. U-U-U. Le echamos F-A-H. Seguimos leyendo. C-C-G. C-C-G. Es este. P-R-O. Seguimos leyendo. G-C-C. G-C-C. Es alanina. Bien. Entonces. Esto que estamos haciendo es como si tuviéramos un diccionario e interpretáramos qué dice cada una de estas cosas. Si cada una de estas cosas las vamos a interpretar en término de proteína o en términos de aminoácidos. Porque cada uno de estos va a recibir el nombre de aminoácidos. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Saber qué aminoácidos les se leó. Profe, no le escucho. No, yo no sé. ¿Aló? No le escucho. ¿Me escucha? Sí, ya, profe. ¿Aló? Ya, profe, ya la escucho. ¿Ya qué? Ya la escucho. ¿Aló? Profe. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí, profe. Entonces, a cada uno de estos cositos se le va a llamar aminoácidos. Cada codón va a tener el significado de un aminoácido. Porque cada codón, cada tres letras va a significar un aminoácido. ¿Sí? Entonces, es como si estuviéramos traduciendo esto en términos de esto. Por eso, el paso de ARN a aminoácido o a proteína se le llama traducción. ¿Aló? 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 El paso de ARN a aminoácidos o a proteínas, la proteína es toda la seguidilla de aminoácidos, se le va a llamar traducción. ¿Dónde se lleva a cabo la traducción? La traducción se lleva a cabo aquí, en el retículo endoplasmático. Esto que estamos viendo aquí es como si hubiéramos separado esta parte de aquí. Entonces, acá se hace la transcripción y aquí se hace la traducción en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático rugoso, en el ribosoma, se lleva a cabo la traducción. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la traducción en el retículo endoplasmático? ¿Dónde? Especialmente en el ribosoma. Profe, ¿usted está hablando? Si está hablando, profe, no la escucho. ¿Allí me está escuchando? Sí, ya, ahorita sí la escucho. ¿Pero siguen viendo la presentación? Sí, yo estoy viendo la presentación, pero no la escucho usted casi. Ok, me dice si no me escucha. Voy a volver a repetir. Bueno. Entonces. Decíamos que la traducción es que yo cojo cada uno de estos nucleótidos, los divido en tres, o sea que lo divido en codones, y cada codón yo lo voy a interpretar en términos de aminoácidos. Es decir, ¿qué significa UVC? Y lo traduzco aquí. ¿Qué significa GSC? Y lo traduzco aquí en este código genético. Cuando traduzco en el código genético, lo paso a término de aminoácidos. ¿Por qué? Porque yo... Porque yo voy interpretando... Profe, no la escucho. Hola, hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ya, ya. Sí, profe, ya. Porque yo paso esto. Cada codón, interpreto que aminoácidos lleva, ¿sí? Y formo con esto la seguidilla de aminoácidos. A esta seguidilla de aminoácidos yo le voy a llamar proteína. A toda la seguidilla la voy a llamar proteína. Entonces, ese paso de codón a aminoácidos o a proteína la voy a llamar traducción. Y esa traducción se va a llevar a cabo en el retículo endosmático en el ribosoma. ¿Listo? O sea que es lo mismo que yo tengo aquí. Aquí, entonces, lo que les estoy mostrando es que primero se da la transcripción, que es el paso de ADN a ARN. Este ARN se va acá para el ribosoma. Es interpretado por el ribosoma. Se le va adicionando a cada codón un aminoácido. La cadena de aminoácidos me va a formar una proteína y a este proceso en que... A este proceso en que el ARN se convierte en proteína la vamos a llamar traducción. ¿Hasta ahí me comprende? ¿Sí, profe? Muy bien. Sí, profe. Listo. Entonces, para la próxima clase les voy a mandar un... Profe. Les voy a mandar el taller, ¿sí? Que les mandé la vez pasada, pero con más preguntas. Ustedes... Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, sí la escucho. Hola. Hola, profe, sí la escucho. Ok, entonces, les voy a mandar el taller. Ustedes van a escoger las preguntas que puedan contestar de aquí. Que no, porque todavía nos falta ver tema. Van a resolver la mayor cantidad de preguntas que puedan. Recuerden revisar otra vez la presentación. Revisen la presentación otra vez para que repasen el tema. ¿Listo? Bueno, pero... Sí, señora. Bueno, ya mismo también les mando entonces el tablero, o sea, esta parte, para que tengan estos apuntes. ¿Bueno? Sí, señora. Bueno. Bueno, profe. Gracias. Un abrazo para todas. ¿Bueno? Bueno, profe. Nos vemos en las próximas clases. Gracias. Gracias. Gracias.